Escapada al Matarraña con silla de ruedas Nos dirigimos a Teruel, a la comarca del Matarraña Una zona que constituye un paisaje claramente mediterráneo Nuestra primera parada es en la localidad de La Fresneda Ya estamos en el Matarraña Hemos llegado a La Fresneda Y vamos a dar una vueltecita por esta plaza que es una maravilla La Fresneda fue declarada conjunto histórico-artístico Y bien de interés cultural La Plaza Mayor cuenta con casas palacierras de los siglos XVI y XVII Y la Casa Consistorial del siglo XVI Nos vamos a ver la Fresneda, amigos Nuestro recorrido continúa hacia una localidad que ya conocemos Beceite, la ciudad de los molinos de papel De calles estrechas y prolongadas pendientes Y con una belleza que invita a perderse por sus calles Beceite cuenta con una zona natural de gran belleza que vamos a conocer de la mano de Javi Moragrega Gerente del hotel La Fábrica de Solro El camino hacia los puertos de Beceite cuenta con pozas donde refrescarse Y con un camino agradable a orillas del río Matarraña A veces la línea recta no es el camino más corto Aquí detrás de las montañas está el mar Mediterráneo Ahí tenemos el río Matarraña Lo lógico es que se fuera para allá, pero no, se va para allí Y eso es ir a contravertiente, va aguas arriba del Ebro Porque los movimientos teóricos hicieron que esta zona, la vertiente, cambie En el lugar de la Penellasa, digamos, hay un gran acuífero debajo de las montañas Cuando nos lleve 300 o 400 litros Empieza a subir el acuífero de abajo, llenándose, llenándose Y por debajo de la roca sale durante 3 o 4 días un montón de agua Este es el Parrizal y ya veis, es una zona con muchísimo encanto Rodeado de vegetación Y sí que es verdad que la última parte es mejor que vayamos acompañados Porque se complica un poquito para ir con silla de ruedas No hay nada mejor que disfrutar de viajes, compartirlos Y ir con nuestras amigas y con nuestros amigos En Matarraña, una escapada con magia y alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!